¡Pisys! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de abril 20-24. Bueno, como ya habrás podido escuchar en el intro de qué va este mes de abril 20-24, los signos de agua van a estar muy nerviosos, mis ángeles. Así que hay que tratar de mantenernos en control para no estar exagerando nuestras reacciones, porque esto a lo que nos puede llevar es a tener problemas de pareja con la familia, con los hijos, si no es eso lo que queremos. Este mes de recomendación es que Pisis debe de ir más lento, no corras. Disfruta lo que tienes a tu alrededor, si tienes algo que hacer, no te me apresures, toma tus decisiones con tranquilidad. Si te están diciendo algo que no te parece, no te me enojes, piensa qué es lo que te están diciendo. Si tienes alguna duda, le preguntamos a la persona, pero evitamos las explosiones de mal humor. El 20-23 fue un año muy duro para los signos de agua, pero estas las cosas ya como que empiezan a agarrar su lugar. Y si bien es cierto que a mis escorpiones, a mis Pisis y a mis cáncer me los han hecho pasar por situaciones un poquito difíciles, también es cierto que te está sonriendo la suerte en muchos sentidos. Y no todo ha sido malo. Abril es un mes que te va a dar oportunidades, pero tienes que ir con calma. No quieras que todo se haga en un 2x3, porque eso no va a ser así. Lo que es el mes de abril viene para los signos de agua con algunos retrasos, pero un retraso no quiere decir que las cosas no se vayan a dar. Así que trata de no desesperarte. Abril también es un mes en el que, como ya les comentaba, hay muchos signos que van a andar muy criticones, van a andar un poquito violentos en su manera de ser. Y pues la gente de Pisis es tranquila, la agresividad me los lastima mucho. Traten de tomarse las cosas de quien viene. No se me enojen si me les hacen alguna crítica. Tómense las cosas con filosofía, mis ángeles. Si ustedes tratan de llevar la fiesta en paz con todo el mundo, este mes no tiene por qué ser difícil. Sí, le van a poner demasiado cuidado a los chismosos, a los entrometidos, y a la gente que anda por ahí haciendo críticas sin tol ni son. Entonces su mes va a ser muy pesado. Así que ustedes elijan qué es lo que quieren este mes. En abril también para Pisis puede haber algunos cambios incómodos, algunos cambios que de repente no me les gusten mucho. Pero como ya les vengo diciendo, son cambios que al final van a ser para bien. Aunque de entrada no lo parezcan, al final los cambios nos van a beneficiar. En cuestión de relaciones y de amor va a ser un mes muy bueno, mis ángeles. Ustedes van a andar muy empáticos, muy agradables, pero con sus arranques de mal humor. Así es de que por favor, controlenme eso y van a ver cómo el mes de abril va a ser genial. Pero bueno, en el amor para los casados. Este mes de abril es muy, pero muy agradable para ustedes en el aspecto romántico. Si bien es cierto que de repente pueden sentir que su pareja no me les está haciendo mucho caso o que se ha distanciado, pues también es cierto que este mes puede ser un parteaguas, mis ángeles. Puede ser un mes que me los invite a recuperar esas relaciones, a recuperar el romanticismo con la pareja, la pasión, a volver a salir, no sé, ir a ver a los amigos, salirnos un poquito de lo que es familia y comenzar a visitar a nuestros amigos, salir por ahí a tomarnos un café. Esas relaciones de pareja les surge, mis ángeles, les surge que hagan un cambio. Y por supuesto el cambio debe de ser positivo. Ser papá o mamá de ninguna manera quiere decir que dejamos de ser pareja. Al contrario, regálense un día a la semana en pareja para que vayan al cine, para que salgan a ver a sus amigos, consigan quien les cuide a los niños, aunque sea un día a la semana, para que tengan aunque sea una cenita romántica, no sé, que puedan ir al cine. Hay que tratar de recuperar el romanticismo dentro de la pareja. Este mes se presta mucho para que esa relación crezca, mis ángeles. Yo no digo que no, los niños son muy importantes, pero también la pareja, mis ángeles. No pueden centrar la relación únicamente en los hijos. Hay que darnos un tiempo también para atender a la pareja, acordarnos por qué nos enamoramos de esa persona y por qué esa persona fue la correcta para iniciar una vida. Este mes muchos piscis van a estar encerrados en sí mismos, no van a querer hablar con nadie, van a sentir que no me los quieren. Por eso es importante el que salgan, el que se acerquen a sus parejas y que no dejen, mis ángeles, que las películas de terror que la mayoría de nosotros nos hacemos con frecuencia les afecten. El que nosotros pensemos que algo está sucediendo no quiere decir que sea así. Este mes de abril, en las parejas, la comunicación va a ser vital. El hablar de lo que no nos gusta, el hablar de lo que nos incomoda y el tomarnos en cuenta para las decisiones que vayamos a tomar. Este mes de abril, mis ángeles, es bien importante que traten de llevar la fiesta en paz con sus parejas. Entonces, sobre todo si la pareja de piscis es de fuego o es de tierra, hay que tener mucho cuidado porque van a estar muy críticos, con la boca muy suelta, no porque quieran ofenderlos o molestarlos, mis ángeles, porque van a andar sinceros y lo que les sigue de sincero. Así que si tu pareja es Aries, Leo o Sagitario, cuidado. Si tenemos pareja Tauro, Virgo o Capricornio, cuidado. Hay que tratarlos con pincitas, tomarnos las cosas con filosofía y no enojarnos cada que nos digan algo. Vale más decir, oye mi amor, no me digas así, mira, eso me molesta. En lugar de que se me vayan a enojar por cosas insignificantes que se pueden convertir en problemas grandes este mes. Y bueno, como ya están viendo que el ambiente va a andar un poquito crítico por el asunto de que van a andar ustedes sensibles, nos alejamos de la familia política, mis ángeles. Salvo que sea gente con la que se lleven súper bien de lejecitos, porque no va a estar el horno para bollos, para chismecillos y para comentarios que de repente me los puedan herir. Esto puede hacer que haya explosiones de mal humor, mis ángeles. Y pues nuestros lindos pececitos se pueden convertir en tiburones blancos. Así que nos llevamos el asunto de la pareja con mucha precaución este mes. Y bueno, en el amor para los solteros. A ustedes les espera un muy buen mes, mis ángelitos, aunque van a andar muy quisquillosos. Nadie les va a gustar, a todo el mundo me le van a encontrar defectos. Y hay gente que tal vez tenga probabilidades con ustedes, pero como van a andar muy sensibles, algún comentario que les hagan y con eso va a haber para que se alejen. Entonces los solteros tampoco no me exageren las cosas. Mis ángelitos, si algo no les gusta, también hay que hablarlo. Y para ustedes este mes de verdad que sería muy bueno que salgan, que socialicen más. Pueden encontrar personas bien interesantes este mes, ¿eh? Así que no se me queden encerrados. Hay que salir, hay que socializarles. Espero un muy buen mes en el tema del amor a la gente de Pisces. Así que aprovecharlo. Y bueno, tanto solteros como casados, mis ángelitos, hay que cuidar también lo que decimos nosotros. Si nos sentimos incómodos o nos sentimos agredidos, sin estarlo por supuesto, porque vamos a estar muy sensibles, podemos hacer y decir cosas de las que nos podemos arrepentir después. Así que a pensar antes de hablar y sobre todo no se me enojen por tonterías. Y bueno, en el tema del trabajo no va a ser un mes espectacular. No es que vayan a estar llenos de trabajo. Va a ser un mes tranquilo. Va a ser un mes normal, mis ángelitos, en el que les convendría bien adelantar cositas. Que si traen ahí alguna cosita que no hicieron desde el mes pasado o que están pensando hacer, la hagan de una vez este mes. El mes de abril les puede ayudar en ese sentido, mis ángeles, en que van a tener tiempo de arreglar lo que tengan que arreglar para que puedan avanzar a partir de mayo. Ojo, no estoy diciendo que vaya a ser un mal mes. Lo que estoy diciendo es que va a ser un mes muy tranquilo para ustedes. Este es un mes en el que ustedes van a encontrar cómo aprovechar el tiempo, cómo pueden sacar partido de lo que tienen en este momento, de las amistades y de todo lo que les pueda ayudar en el aspecto profesional. Sí, sí, yo dije que el mes iba a ser tranquilo, pero en ningún momento dije que fuera a ser un mal mes. Ustedes, mis ángeles, van a estar, pues ahora sí que como los zorros del desierto. Van a estar muy astutos. Van a estar listos a cazar cualquier oportunidad que se les presente y es un mes donde pueden hacer muy buenas alianzas. Pueden conocer personas que me les abran puertas en el ámbito profesional y que me los apoyen para salir con algunos proyectos que ya traen por ahí ustedes, cocinándolos. Todavía no los tienen definidos, pero ya saben qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren hacer. Este mes pueden conocer esas personas indicadas que me les pueden facilitar mucho las cosas. Y bueno, los que trabajan en oficinas o trabajan con compañeritos de trabajo, el horno no va a estar para bollos, ¿eh, mis ángeles? Así que vamos a alejarnos de esos compañeritos que nosotros ya sabemos que nos molestan o nos pueden decir cosas que nos saquen de control. Esa gente de lejecitos, mis ángeles, porque puede acabar la cosa muy mal este mes. Si ustedes son aguantadores, que aguantan lo que les dicen, que tratan de tomarse las cosas a broma para evitar discutir, este mes va a ser la excepción. Y si nunca les contestas este mes, puede ser que sí les contestes. Por eso es importante que no te me metas en problemas. Tú mejor que nadie ya sabes cuáles son esos compañeritos o esos jefes que suelen sacarte de control son de los que hay que alejarnos o bien darles por su lado, mis ángelitos, pero evitar problemas a como dé lugar. En el tema del dinero puede ir lento todo lo relacionado con tus finanzas. Esto no quiere decir que vais a tener un mal mes. Simple y sencillamente puede haber algunos retrasos. Sobre todo si se trata de cobrar dinero que prestaste, a lo mejor no te pagan cuando te tenían que pagar o no te dan la cantidad que se te tenía que dar. Esto hay que tomárselo con calma. Las cosas al final se van a resolver, pero si estamos enojados, mis ángelitos, pues creo que las cosas se dificultan un poquito más. Tómate las cosas con calma este mes. Trata de no gastar en lo que no tienes que gastar. Si te piden prestado, aunque te duela decir que no, niégate para que evites este tipo de problemas. Si hay que tratar de administrarnos mejor. Pisis tiene la particularidad de que con tal de ver feliz a la familia, no le importa cuánto sea lo que tenga que gastar. En este caso, más vale que programes bien tus gastos y que el querer ver bien a la familia, el quererlos ver contentos, no significa que tú después estés estresado porque gastaste de más. Damos lo que tenemos, pero no nos metemos en créditos para dar lo que no tenemos. Este mes evítame los créditos, deja las tarjetas en casa para evitar que gastes de más. Y bueno, lo que te digo de no prestar, no te lo digo por mal. Si algo odia a Pisis es tener que andar cobrando el dinero que presta con gusto. Y creo que este mes de abril, la mayoría de los problemas que puede tener Pisis son por dinero que prestó, por cosas tuyas que prestas a otra persona y que no se te devuelven a tiempo. Así que cuidado con esto. En el tema de la salud, Pisis, aquí el hecho de que estés ansioso, nervioso, te puede llevar a no dormir lo que necesitas dormir. Trata de mantener las pantallas lejos de tu cama por la noche para que nada te perturbe el sueño. De otra manera vas a andar bastante irritable. Marte va a estar en tu signo todo el mes de abril, así es de que la energía va a estar ahí. No te va a faltar, pero eso no tiene nada que ver con que si no duermes bien, vas a andar irritable. Y si ya tomamos en cuenta que el hornito no va a estar para bollos, creo que una buena manera de cuidar tu salud es dormir lo suficiente. Por otro lado, tanto tus hermanos Escorpión como Cáncer les decía que hay que cuidar el estrés porque me les va a estar dando por comer demasiado. Tú no eres la excepción. Hay que cuidarnos del estrés para que evites comer de más a ti, borrarte. Esto lamentablemente te puede llevar a ti a tener algunos problemas digestivos y pues yo creo que si los evitamos está mejor. Cuida lo que te comes, cuida dónde comes, cuida qué te comes. Trata de que no sea comida muy condimentada o muy grasosa. Trata de comer lo más sano que puedas comer este mes y evita el estrés. Si tú estás descansado, si no tienes estrés de más, no vas a querer atriborrarte de comida. Si tú permites que te pongan a mí los familiares, los compañeros de trabajo porque les estás dando demasiada importancia, vas a estar estresado y esto te va a llevar a comer de más. Así que a cuidar tu salud es un mes en el que vas a estar bien en general de salud, salvo que no me cuides este asunto de atiborrarte de comida. Fuera de esto vas a tener un muy buen mes en lo que a salud se refiere. Y bueno, ya por último en casa con la familia, con los amigos. Abril es un mes en el que vas a disfrutar mucho el quedarte en casa, el estar con tu familia, el compartir tiempo de calidad. Pero es importante que salgas, que no te quedes en casa, que vayas a visitar alguna amistad, que vayas a ver alguna tía, mamá, papá, no sé. Hay que salir de casa. ¿Para qué? Para que cambies de ambiente, aunque sea un ratito. El estar rodeado de tus seres queridos o el tener contacto con tus seres queridos, te puede facilitar mucho este mes de abril. ¿Por qué? Porque pues a Pisces le gusta sentirse apapachado, le gusta sentirse querido. Así que al estar cerca de tu familia, te puede hacer mucho bien este mes de abril. Pero ya lo sabes, a controlar ese carácter, porque el horno no va a estar para bollos. Pero bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme un like. Para ustedes son gratis. A mí me ayudan bastante mis angelitos. Si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Este canal les va a gustar. Yo sé lo que les digo. Pero bueno, mis angelitos, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones.